¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rá, están los como siempre, un videíto más al canal Tráñenlos como siempre todas las novedades del Free Fire, aquí con el friazo Raza, que no sé cómo estén de dónde me estén viendo Pero aquí donde yo estoy, está el friazo, todo lo que da, y pues aquí viniendo como siempre, traiéndoles todas las novedades del Free Fire Hablando de lo nuevo, ya que hoy solamente sale lo que sería el mercado negro, elige de 1 a 3 favorito Y aquí lo principal sería conseguir la nueva skin de motocicleta y dice, obtén más descuentos en el mercado negro Puedes elegir de 1 a 3 objetos de las 3 filas de recompensas y obtener un descuento total No pierdas la oportunidad de obtener el premio mayor, motocicleta, cobra y otras increíbles recompensas Así que vamos a darle, vamos a ver cómo nos va el nuevo mercado negro que no carga ¿Será porque gente está Facebook caído? Oh, neta, que esto está de la ñonga y no me carga, porque toda la gente está entrando al mismo tiempo y está buggeado No me hagas esto, crack Y pues bueno gente, después de esperar tantas horas, aquí ya tenemos el nuevo mercado negro Acabo de entrar y ya me abrió, espero que no haya ningún bug o algo que luego ya no esté funcionando Que dice que elige 3 objetos y dice que 25% de descuento en uno, 30% de descuento en otro y 30% en descuento total 85% Es lo que me está diciendo aquí, no me deja picarle a nada, así que le damos X Y creo que es lo mismo de otros eventos que han detenido otros nombres, ¿no? Selecciona uno de cada casilla, ¿no? Pero ya tengo todo, güey O sea, es mi cuenta principal, vamos a agarrar las armas Las vamos a agarrar en las cajas Ah, tirada, pusieron la pared de Halloween Vamos a poner, yo creo que este, no sé 75%, 500 diamantes, raza Tan sencillo como nada, así es como funciona el evento Y con eso ya tenemos la moto por 600 diamantes Y claro, me imagino que después de eso también puedes volver a comprar Ya ustedes se dan una idea de qué es lo que quieren Se van uno por uno y van marcando ahí A ver si les sale un 80 o algo, no sé Y de ahí, no, pues no ¿A poco puedes comprar dos de una misma casilla? Ojo con eso, raza, para que tengan en mente O sea, puedes comprar los tres de una misma Y con eso te vas a un 90% por si quieren comprar algo de la misma Pues para que sepan desde este video Pero bueno, ya vamos para afuera Vamos a reclamar esos diamantillos Porque si no, pues vale ñonga Ahí, perfecto Este, y nos vamos para acá, colección Vehículos y aquí ya estaría lo que sea Oh, es legendaria La primer moto legendaria, gente del juego Exactamente la primer moto legendaria Aquí la equipamos Y dice, marca el lugar estacionado en el mapa Ojo Oye, está muy, muy chetada Creo que va a ser la moto más exclusiva de todas Porque aparte tiene un estilo muy diferente Si le cambiaron el típico La típica forma de la moto Acá la pusieron muy, muy diferente, gente Esperemos que salgan más motos así Y, wow Wow, sí me sorprendió Está muy, muy chida la moto Y pues bueno Nomás déjenme ver si tengo Para que salga en el video Épale, que se me buggeó ahí Ahí está Para ver si de esto de caja de botín Oye, ¿por qué está tan lento? ¿Qué está pasando? Ya ni puedo ver ¿Qué traen caja de botín? Porque se me buggeó Ahí está la caja ¿Qué pasó? No tengo esta Vamos a abrir las 10 que me dieron Pero qué pedo ¿Por qué se me buggeó? Ahí vamos Abrimos 10 Y no me da nada Pero bueno, gente Eso es todo lo que ha salido el día de hoy Ahí para que ustedes vean Si les conviene tirar O no tirar en el evento ¿Cuál es la arma esta? Doble daño versus No, me quedo con la de velocidad Este Pero nada, gente Rompan eso Todo el like Si no hubo directo Lo agarré a descanso Pero ya mañana los veo A ver qué monos va Y ya saben Activen la campanita Para que no se pierda ningún contenido Ya saben que los quiero Se cuidan Y nos vemos hasta la próxima Bye, bye